Ayer, cerca de las 4 de la tarde, esta joven, Noelia Paola, de 20 años, estaba en una parada de colectivo ubicada en Chacabuco y Costanera Oeste, entonces en jurisdicción de la Comisaría Séptima, y en un momento determinado recibe un impacto de un arma de fuego que la lesiona a la altura del pecho. Ella fue trasladada allí en ese momento en forma urgente al Hospital Mariaga, donde está recibiendo las atenciones médicas correspondientes, con la característica de una lesión grave, obviamente, por la ubicación donde impactó el disparo. Se comenzó a trabajar en la investigación en forma conjunta, la Comisaría, Comando Oeste, y el área de homicidios de la policía, y se pudo establecer que el disparo habría provenido desde una casa ubicada allí, muy cerquita, en la Chacra 145, donde aparentemente una pareja protagonizaba un conflicto familiar. Se solicita la orden de allanamiento judicial correspondiente, se allana la vivienda, y en la casa se logra secuestrar una pistola calibre 22 milímetros, larga, y se procede a la detención preventiva de la pareja que reside en esa vivienda. Julio, el hombre, y Elsa, la mujer, ambos mayores de edad, quienes fueron detenidos preventivamente. Ahora se están aguardando los resultados que produzcan tanto el área de criminalística como la policía científica para poder poner esos informes a disposición del magistrado que entiende en la causa. Así que este hecho de lesiones graves, por el momento tiene dos personas detenidas preventivamente y un arma secuestrada. No, todo depende del tipo de arma, pero tranquilamente puede llegar a 90, 100 metros el disparo. A medida que va a mayor distancia, va perdiendo también fuerza, obviamente, el disparo. Pero tranquilamente se puede dar esta posibilidad de un disparo de una bala perdida. De hecho, no ocurre últimamente, pero en otros lugares, en otras zonas del país o en otros lugares del mundo, se da mucho también cuando hay actividades de festejo por algún evento o algo, que hacen disparos al aire y terminan impactando en el cuerpo de alguna persona.